Mi segundo sencillo sale en cinco días, acuela. Ay, qué chulo. ¿Cómo se llama? Se llama Seguimos Siendo Panas. Qué chévere, mijo. Me alegro por ti. ¿Y cómo le da alegría lógica? Súper bien. Tiene millones de vistas. ¡Daniel! Ya sé lo que me vas a decir. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es lo que yo te iba a decir? Que recoja mi cuarto. Pues fíjate que eso no era lo único que te iba a decir. También... También iba a mandarme a recoger el revolú que dejé en el baño. Pues fíjate que además de eso... Me iba a mandar a recoger la ropa sucia porque tengo mi hamper lleno. Pues si tú sabes todas estas cosas, Daniel, pues ¿por qué rayos tienes que esperar a que yo lo vea y te regañe? Ay, mami, yo soy joven. Déjame vivir mi juventud. No todo es trabajar. Sí, pero no todo es ser un vago tampoco. Ay, mami, por favor. Es que tú eres demasiado travieso. Mami, yo estoy seguro que tú a mi edad era igual que yo. Pues fíjate que no. Yo era la niña más santa del mundo. ¿Todo bien, güela? No, no, sí, yo todo bien. Es más, cuando yo tenía tu edad, yo nunca traje ni una F a mi casa. ¿Y eso de tener una noviecita a tu edad? ¡Jamás! Yo nunca traje un novio a mi casa cuando tenía tu edad. Ay, perdón, perdón. ¿Güela, de qué tú te ríes? No, no, de nada. ¿Cómo era mami a mi edad? Era buena, era buena. Güela, dime la verdad. Buena, buena. Güela, no me mientas. ¿Cómo era mami a mi edad? Era buena, era buena. Güela, si me dices la verdad, te regalo tickets para ver a Bad Bunny en vivo. ¿Qué quieres saber? Cuando ella tenía mi edad, ¿cuáles eran sus notas? Toda F. ¿Y ella tuvo algún noviecito a mi edad? ¿Noviecito? Esta mujer nunca ha estado soltera en su vida. ¿Y salía mucho a janguear? Llegaba todos los días a las 4 de la mañana. ¿Y cómo ella comía? ¿Comía saludable? Ni siquiera un brócoli. Y por casualidad, ¿ella dejaba todas las luces de la casa prendida? Bueno, en aquella época no existía electricidad. Pero me dejaba todas las velas de la casa prendida. Mami siempre tenía su cuarto recogido. No tenía ni un pedazo de ropa sucia en el piso. Hasta los gistros usados está dejaba tirado por ahí. Mami, cállate. No tenía ni un pedazo de ropa sucia en el piso. Sí, críalo. Y ella quiere, quiere toda la noche bailar. Porque un bobo, bobo, hoy la hizo llorar. Y yo la miré y ella me miró. Dijo que conmigo lo va a olvidar. Ella quiere, quiere toda la noche bailar. Porque un bobo, bobo, hoy la hizo llorar. Y yo le gusté y ella me gustó. Y le dije que hoy es pa' vacilar Y olvidar